Y bueno, se supo, el gobierno va a diseñar un índice de precios para todo el país y contará con la ayuda técnica, en este caso, con el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Hemos solicitado al Fondo Monetario Internacional una asistencia técnica para el diseño, construcción e implementación de un índice de precios a nivel nacional para la República Argentina. En Argentina, ustedes saben que en Argentina hay estadísticas de precios del año 1924, pero nunca, ni siquiera en la actualidad, hay un índice de precios que tenga a nivel nacional. Y bueno, hemos tomado, la Presidenta ha tomado la decisión de que había que dar este salto de calidad en las estadísticas, tener estadísticas que estén representando lo que pasa en todo el país, lo que comúnmente se conoce como índice de precios, es simplemente para el aglomerado capital IGBA, es decir, que es una porción del país, una porción importante, pero no deja de ser una porción. Y entonces, bueno, tanto por el fortalecimiento del INDEC, como para contar con mejores estadísticas, como para seguir trabajando en todo este fortalecimiento, se ha tomado esta decisión. Gracias.